Flor y Canto presenta En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y que me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí la encontrará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues no hemos leído el texto completo Estamos leyendo el capítulo 16 de San Mateo Pero quiero comentar que precisamente el Señor Jesús Nos está invitando a seguirle Y nos ofrece una vida nueva Una nueva manera de pensar Una manera nueva de vivir y de ser feliz Pero si tú y yo pensáramos que esto es para una sola vez en la vida Es decir, yo me convertí como a los 22, 23 años hacia el Señor Comencé a tener una vida nueva en Él Estamos hablando de la infancia, la adolescencia, la juventud En donde, pues para gracia de Dios Tampoco puedo decir que fue una juventud escandalosa Pero que definitivamente mi vida cambió cuando me encontré con Él Yo creo que al igual que muchos jóvenes y adolescentes de hoy Llegué a experimentar tristeza Llegué a experimentar soledad Quizás a muchos les ocurre el de que ya no quisiera yo vivir Tristemente algunos incluso hasta intentan dejar de existir el suicidio Algunos pues la inquietud de los males que hay en el mundo Y de una vida que no necesariamente es mala Pero que puede estar llena de tristeza, de miedo, de angustia De falta de alegría Indudablemente hay otros que pues viven en situaciones de pecado Bien, me encuentro con el Señor, mi vida cambia Comienzo a tomar un nuevo camino con el Señor Lo voy conociendo cada vez más Como muchos de ustedes lo han ido experimentando En la medida en que conocemos más la palabra del Señor Experimentamos también mayor alegría en el seguimiento a Él Pero lo grave que te puede suceder a ti y me puede suceder a mí Es decir, yo ya la hice Ya me convertí al Señor Ya dejé de hacer los errores, los pecados del pasado Ya la hice Ya soy sacerdote Ya me casé Yo soy persona ya mayor Ya estoy más allá del bien y del mal Ese es un gran error Porque en el camino de la santidad En el camino del seguimiento al Señor Nunca hay que detenernos Siempre hay que caminar Y entonces ese caminar y ese esfuerzo Nos lleva a adaptarnos a las nuevas realidades A las nuevas situaciones A las cosas que no entendemos Y que tenemos que juzgar a la luz de la fe Para responder de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo Y esto requiere para nosotros estar despiertos Estar siempre en una actitud de conversión Estar siempre en esa disposición de poder decir Habla Señor que tu siervo escuche Y por lo mismo nunca detenernos En la actualidad también Llegamos a tener tentaciones Problemas, situaciones Cosas que no entendemos Pero cuando las vamos viendo a la luz de la fe Hoy las podemos ver de manera más serena E incluso afrontarlas Y de esa manera estaremos siempre en una conversión En una conversión constante Quiero decirles que en Venezuela, en México Y en tantas partes del mundo Después de las elecciones Estos países han cambiado Y requiere para nosotros Una nueva manera de afrontar estas situaciones Que a algunos les da gusto Y a otros les da pena y tristeza Pero que independientemente De lo que estemos viviendo Como cristianos siempre tendremos que dar una respuesta Vamos con mucho ímpetu en la vida Y nos llega una enfermedad Vamos con mucho ímpetu en el trabajo Y cierran la empresa Nos despiden Nos levantan una difamación Constantes cambios Constantes cambios Bueno, pues el cristiano Asume cada uno de estos cambios Porque es ahí donde entramos En el aceptar la voluntad de Dios Y no quedarme Con mi estructura Pasada Que aunque esté llena de Cristo Si yo no acepto la realidad Y no veo cómo transformarla Pues de alguna manera Pues de alguna manera Me quedo Me detuve Me detuve De esa manera Nosotros lo que tenemos que hacer Y reconocer es Perder la vida por el Señor Es aprender a adaptarnos Pero no a un estatus quo Las cosas así están Pues ya ni modo Sino desde la fe Así están las cosas ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para mejorar? En la forma de decir Habla Señor Que tu siervo escucha En la forma de decir Ante un problema Lo mejor es la solución Y más que un problema Lo que tenemos son oportunidades De profundizar En el amor del Señor En su palabra En poderla aplicar Pero creo yo que Algunos elementos importantes Para no perder la vida Y mantenernos en una actitud constante De crecimiento Es decir No perder la vida A los ojos de Dios Sino perderla Utilizarla Gastarla Por amor a Dios Es La humildad Yo no puedo nada sin ti Nada puedo La oración Ayúdame Señor Derrama tu espíritu sobre mí Para que yo vislumbre Lo que tú me pidas Y la perseverancia Así Entramos En tres elementos Muy importantes Para mantenernos Activos En la presencia del Señor Humildad Oración Y perseverancia Escribe De qué manera Practicas Estas tres virtudes Hay muchas más Yo nada más Quise señalar tres Para que se nos graben Humildad Oración Y perseverancia Y agradecemos Simplemente las llamadas Y los mensajes Que nos manda Yaqueline Yaqueline Avicena Marcos Navarro Altagracia Díaz Carmen Marta Jara Gloria Farra Magali Barrios Lorena Padilla Leticia Rodríguez Digamos juntos Jesús Que todos se conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz